Saludar a toda la gente, para Tlapatoni TV que nos está grabando el canal de canales hoy producciones Tlapatoni Juntos para la flaca que también y la loca, toda la banda que está cumpliendo años que Dios los bendiga muchos años Mucho, 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 muchos años más de vida Vamos a bailar porque los que quieran saludos a saludos y los que quieran bailar Vamos a la pista jóvenes, Arturo Patro Logos de Salite, niños sin permiso en la casa de los éxitos discos Manuac, Topan Reyes del Sabote y Tan Salta, Casi Guapos, Los Arrepentidos, El Oso, Intrépidos, Forever Vamos a bailar Una cumbia nueva Cumbia perversa, Gaitón, Stop Rule Báilelo Vamos a buscar pareja, muy chico, enoides, mis chaguala guala Besos de la cumbia Todos los que armen esos sitios Para Puebla Tlapatoni TV Se baila brincando y jalando Tarzana, activo plus que exhalaba Depredadores, netos, césar, bandanderos Marcos, chicos, leyendas, sacan, bye Y en Nueva York, como bailan Para el barrio de San Nicolás y Miquilpa Panos Locos En los de Jotas Pachos Locos, muy locos Ragnón Morros Azteca Martín 616 Chakis y Sumirena y Churo Caudillo Y Chelita y Holandita Y el Tescojo, siempre Pandalmero Gérmenes Bandama Durasto y Miquilpa Romero Récord, Alfredo Romero Chicana No que no Bandama Yes, 1, Hilario Sistema 2, Zulancinco Cheche Acá en la Paz Teofanica Y ven ese timbal Timbal También SP, Dios y 6 Cero, Rodríguez, Zona, Yes Toluca, Ríos del Silencio La Ruberita Y Slanguaca, Depredadores, Veno César Y esto es para que la toque El sonido Llegaron tus aigaos Melvin, Evelyn, Amor, Amor Organizaciones M, Gachos, Mita, Malditos Dupes Manicenciado Gravis, Amor María La Pana, Chamizales, Conates, Sondebés Desapartados, Locos Locos, Locos, Locos Para el 27 Charly Song de Petitlan, Megabato La Comi Poderosa, Miskiwala Elano Y la China Hermosa Megabato, Cestoco Roy, Juanito La Pequena Zoe, Chaneque La Niña Que está en mi nombre Cerquita de su corazón Nayeli, Chinas Gracie Y en Nueva York Cómo Bailar Agulco, Niños, Crashmas Escamper Y la Casale Pirata Chicago, Chico Plus, Pollo Juanito, Niños, de las dos Caunillo, Neciad y Chaguis Publicidades Mi Niña Gaby Juan de Manu Niña de la Luz Chico Boy 53 Chica Gama Vegas 8 Chavita de la Cuano Panchito San Antonio Dragones Plus Esteban Peña Rosa La Peligosa Reyes Covillero San Nicolás La Peligosa Y a Nele Tengas el Futuro Raza Loca Greichi Boy Mi Chamato Gapermanía Tenguacán Tili Grillo Vale La Purísima Radón Moro La Peligosa Estética Anel Estrada Patoni La Toque El Sonido La Vana Panama Daniel Bufones Arturo Vano Loco Trasgar Toluca Pancho Locos Ceci Pan y Chore Chico Panama Mi Canal El Cervo Chicharón Otro Gachito Todos Los Vanos Lobos De San Lice El Mamoso Drago Lomita Punto Con Barry Jimmy Junior Poderosa Dali La Vana De Acampar Niño De La Doce Nena Camila Bailarines Baila Ataciano Crucito Alex Payaso De Cristal Boy Cicuena Nespis Quiagual Agual Como Baila Don Nugos Las Guapan Nidal El Dueño De La Mercedes El Famoso Negro Niño Screamer Nenas Kiss Organiza 6616 Barrio Arboleda Barrio Mandamoso San Trumpi Esa noche La niña Más bonita Más hermosa Renata Mi esposa Julissa Calleja Amor El Famoso La niña Chica Claridad No que no Gran familia Inolvidable El Gracias Gau Lores Chile Están instalando a nivel México, publicidad es Gasly, Timbal, Marcos, Chico Leyana Campan, Pequeña Diana, Gérmenes, Caudillo de Guiade, Primo Mene, Quique, Merche, Espíritu, Erne, Gaspar, Goyo, otra vez César escribe Flaguina, oílenlo, Reyes Anidero, todos los primos Mendoza. Gran familia inolvidable, El Pequeño Lía, gracias. La casa de los éxitos, hizo Manu, Gasanguero Boy, Canaverudo, San Nicolás y Miquimba, Bofos, Oconiagua, Nini, Villalga del Grafe, Pasa del Dirac, Choco, Chiquito, Organización 616. Bolborones Locos, Locos, La Habana de Estela Hidalgo, Niño Maravillas Javier Farruko.